Hoy día, como todos los días, son especiales. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa oportunidad de vida, nos dio ese... que yo desperté en la mañana. ¿Y cómo desperté? Malhumorado, molesto, que estoy enfermo, que frío, que calor, que no tengo nada que hacer, que qué voy a hacer, no tengo trabajo. Y estoy ahí alegando, levantándome así, pesimista. Es verdad todo lo que tú puedes decir, pero también es verdad que estás con vida, también es verdad que te estás levantando de una camita, también es verdad que te vas a poder tomar un vasito de agua, también es verdad que estás con el Señor. Y no está escondido, está ahí firme. Así que acordémonos, pues, que cuando abrimos nosotros los ojitos, ¿qué hacemos? Gracias, Señor, por un día nuevo. Gracias, Señor, no sé qué va a ser de este día, pero si vamos juntitos va a ser provechoso. Tú me vas a acompañar y listo, y te bajas. Y que no tengo nada que echarle al pan. Gracias, Señor, que tengo pancito. Gracias, Señor, que tengo un par de piececitos que pueden caminar. Así que agradecidos. Y hoy día, hoy día, como un día como no hoy, vino al mundo, ¿quién? La mamita virgen hoy día es la natividad de la virgen. Hoy día llega al mundo esta mujer, que es el ejemplo de unidad, de servicio, de confianza en el Señor. Y ahí el Señor vio esa maravilla que podía ser su madre. Ya, así que hoy día, por ahí, una tortita, alguna cosita, y cumpleaños a la mamita virgen, pues, con una oración un poquito más cerca, un, exacto, esa ave María, esa salve, un recuerdo que podemos decir, cómo está nuestra relación con la mamita. ¿La teníamos olvidada? No. De una mamita, de una mano a la mamita, y de la otra a la mano, el Señor, y vamos a salir siempre, siempre adelante. Y ella, pues, no, ella que hoy día nace, da luz a ese hijo que nos da esta palabra, da luz a ese hijo que vino para mostrarnos el camino. Así que, ven, Espíritu Santo, ven, ilumíranos. Y ya avanzamos a Colosenses 4.1. Y mira, uno dice, ¿qué podrá decirnos el Señor Pablo con esto? Señores, dice Pablo, den a sus esclavos lo que sea justo y equitativo, sabiendo también que ustedes tienen un Señor en el cielo. Palabras, yo no tengo esclavos, son formas de hablar que en ese tiempo, si habían, ¿qué quería decirle el Señor? ¿Qué quería decirle Pablo a la gente? Que fueran justos con las personas que están a su servicio. Todos tenemos a alguien, quise yo, y veamos lo justo para ellos. No lo justo para mí, para yo guardar y atesorar y economizar, sino que démos lo justo. Si yo estoy trabajando ya y soy comerciante, bueno, el peso justo, el kilo de kilo y no de 900. Si yo tengo que pagar un salario, yo tengo que pagarle a alguien que sea lo justo, que pueda vivir, que pueda estar, y no recatotear como hoy día. No, 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 hermanito. No está diciendo a ti y a mí que seamos justos, que seamos justos con los demás y que pensemos que yo dependo del Señor. Y el Señor está viendo y dice, lo que tú hagas con el otro, yo voy a hacer contigo. Así que si nosotros no somos justos con los demás, bueno, uno dice, no, Jesús es misericordioso, sí, me va a perdonar, sí, pero tú eres el que tiene que poner primero el reconocer, no me he portado bien, Señor, ayúdame, no me juzgue, ten misericordia conmigo. Bueno, el Señor te dice, perfecto, pero tú también sé misericordioso con los que están a tu lado, sé justo con los que están contigo. Y así vamos a ver que las personas vamos a interrelacionarnos en el amor, en la paz, en la dignidad, en el respeto. Así que digámosle, Señor, ayúdanos para que podamos vivir en tu camino de justicia, de paz y de amor.